familia ya están aquí las noticias del siguiente mes ya está aquí el se avecina cambios para julio hola que se van aquí con otro vídeo de yugioh duel links pero antes de empezar quería agradecer a jerry gonzález por haber regalado 10 suscripciones en el youtube morado muchísimas gracias por tu gran apoyo y ya con eso hemos llegado a la meta para que mi esposa aparezca en un directo así que pásense al stream el día miércoles estaremos platicando un rato y jugando unos cuantos duelos y otros juegos pero de nuevo gonzález gracias por el apoyo y también a todos los miembros del canal y suscriptores del youtube morado y vámonos de lleno a ver qué es lo que trae este mes primero que nada expedición de duelo tomarse por la mazmorra gana gemas y cartas esto es evento secundario para ir junto con el evento del abuelo moto que ya llega en unos días pero esto no hay ningún problema luego tenemos duelos de asalto la espera de dyson what the hell demasiado pronto no digo estamos en el evento de zona que es duelo de asalto luego vamos a ir al evento del abuelo que ya no es duelo de asalto y luego un duelo de asalto esto sí se me hace muy extraño definitivamente el campeonato mundial les movió muchas cosas y pues les quedó un poco feo la distribución de eventos en el mes de junio pero bueno esta vez pintón nos va a estar dando la nueva habilidad nivel de número impar la cual lo que hace es que podemos seleccionar un monstruo de nivel 1 o 3 que controlemos y triplicar su nivel hasta el final del turno es decir si es 1 se hace 3 y es 3 se hace 9 que es lo ideal no durante el turno en que usas esta habilidad no puedes invocar monstruos de modo especial excepto monstruos de rango 9 máquina y de estabilidad nada puede ser usado dos veces por duelo y lo malo es que pues si o si quieres usar nivel 3 para poder hacer ese 9 entonces no tiene mucho sentido el poner un nivel 1 bueno no dice que no nos puede usar nada más una sola vez por turno igual y lo que hagas es nivel 1 triplicarlo poner un nivel 3 y luego otra vez hacerlo para hacerlo nivel 9 en ese mismo turno pero bueno ni idea si se va a poder hacer vale eso es el evento de quintón es el evento principal después del evento del abuelo y tenemos como secundario investigación de misiones de dueling recompensas no sabemos qué cartas vaya a haber luego aparece cierto personaje un nuevo personaje aparecerá en el mundo de duelos vénsela en un duelo y consigue una carta nueva como recompensa y su frase es ponte el protector bucal y sube al ring creo que esta es la primera vez que la frase en español está muy clara de quién es porque siempre en inglés y en español está muy ambiguo tenemos que pasarnos a ver la versión japonesa pero bueno este pues obviamente es un luchador es un boxeador quiere decir alguien que usa los boxeadores indómitos entonces este por supuesto tiene que ser el personaje de alito es justamente el siguiente personaje que esperábamos que saliera de sexal debido a las últimas filtraciones entonces a ver las últimas filtraciones si están en orden y pues bueno este sería nuestro segundo varian ojito seguramente va a salir en su versión humana así como lo hizo girar vale ese no va a ser desbloqueable ojito no es desbloqueable en este evento pero muy probablemente sea para el siguiente mes entonces espérano para el mes de agosto luego dice ahora empieza la acción duelos de acción disfruta del caos de los duelos de acción aumenta tu medidor de duelómetro para desbloquear paneles así es un evento pvp vale y este bueno el evento de alito es como otro evento secundario que va a estar junto con este luego va a terminar este de la esfera de daison para que empiecen los duelos de actuación y este nos va a traer la carta ur cabeza de opalo de fuego y la carta sr señuelo de la confusión vamos a ver las cartas primero la ur cabeza de opalo de fuego es una escala 0 sin efecto y también es un monstruo vanil así que no hay que ver nada es un 2500 nivel 6 pero bueno yo creo que lo que más se va a usar es por la escala 0 que casi no hay escala 0 dentro del juego actualmente pero que la única que tenemos es la madonna y como sr tenemos señuelo de la confusión carta de trampa sólo puedes activar esta carta cuando tu adversario declara un segundo ataque directo durante la misma battle face realiza una batalla entre el monstruo atacante y el primer monstruo que atacó directamente ante esta battle face no se puede activar otros efectos interesante eso pero obviamente necesitas que te ataquen dos veces y casi siempre la gente pues en un solo ataque te puede ganar entonces a esto si no le veo tanta utilidad y más porque es carta de hasta que batallen carta muy muy dependiente pero bueno ya son las recompensas de este evento y como evento secundario tenemos bingo misiones de guía turista no nos dicen qué carta nos van a dar y luego finales de julio obtén un nuevo duelista legendario ahora sí este va a ser desbloqueable en cierto personaje y su frase es la dimensión de sincronía no es ningún reto para mí ahora aquí de nuevo como siempre está un poco ambiguo digo por lo menos dimensión de sincronía ya sabemos que sí o sí tiene que ser de arc 5 pero aquí pueden ser varios personajes o sea los primeros que me vienen a la mente es yuri el último yu ya que nos hace falta pero también el personaje de serena pero bueno ya checando las frases en japonés tienen una frase totalmente diferente que traducido al inglés se ve algo como esto entonces al parecer el personaje que tenemos sería serena y tiene sentido por el hecho de que tiene buenas cartas para reimprimir digo igual yuri tendría buenas cartas para reimprimir principalmente una ur de fusión pero según yo es la única carta ursr que tiene mientras serena creo que tiene dos cartas sr me parece la marta y la fusión entonces si es un poquito mejor que pongan a alguien que tiene más reimpresión y más porque este es el mes en el que en teoría no tendremos una caja aquí los últimos dos años no ha habido caja pero si nos han puesto promociones de 50% de descuento en cajas viejas además de una nueva selección box mini y también hace dos años trajeron una nueva estructura para el personaje precisamente que fue la de los seres malvados pero el año pasado con río no hubo una estructura entonces no sabemos si van a hacer lo mismo o qué onda yo aquí inferiré que si va a ser una estructura esta estructura para las furras y que ya reimprimiran las dos sr lo malo es que no hay ninguna ur o también la otra que pueden hacer es simplemente reimprimir todo en la selección box que no recuerdo si hay reimpresiones de ellas en otras selección box según yo no y que obviamente así no ven en cartas nuevas en la selección box a lo mucho una carta esperaría y ya que todo que todo el soporte sea por medio de sus eventos o su vida de nivel sería un poquito más free to play de esa manera pero no sabemos cómo le va a hacer konami a ver si si nos dan una estructura este año o si nada más es las promos de siempre o también podría ser que este año lo cambie y que ahora sí tengamos una mini caja vale luego tenemos un duelista legendario exclusivo de evento aparecerá en el portal shai ya estará disponible que se me hace raro que esté hasta acá abajo realmente cuando ya ponen a un personaje es a mediados del mes pero se entiende porque este wey fue atrasado debido al campeonato mundial pero precisamente su segundo evento fue muy atrasado se atrasó dos semanas entonces de la misma manera dos semanas porque generalmente a mediados más o menos está por aquí principios mediados ya dos semanas después ya es finales de jubil se entiende el por qué se movió y por último tenemos la cápsula de duelos un evento secundario para que vaya junto con el evento principal del personaje vale y con eso tenemos toda la noticia la verdad es que es un mes decente digo lo malo es que muchos se van a quejar de que tengamos tu duelo de asalto que acabamos de tener uno pero bueno para los que les gusten los eventos de automático aquí van a poder farmear muy bien y lo bueno es que ya con esto terminan a quintón ya no va a volver a ver otro evento de quintón ni tampoco de zona ya estos dos fueron sus últimos eventos así que va a ver a quién nos ponen después como evento de duelo de asalto así ya por lo menos tenemos muy pronto a alito y tenemos muy pronto a serena para este mes sí o sí hacer pero bueno digan ustedes qué opinan en los comentarios por en parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye y